macrobiótica mi salud y disolución de conflictos presenta salud mental con el especialista óscar oviedo porque el diálogo nos da vida y tú eres parte de él muchas veces las alegorías o las ilustraciones son poderosas para poder entender mejor la situación que nosotros mismos estamos pasando jesús utilizaba diariamente en su ministerio las parábolas y allí ejemplificaba sus poderosas lecciones sus oyentes se iban analizando la ilustración y llegaban a las conclusiones de una manera única y la lección no se olvidaba a nuestro consultorio llegó una mujer con una dependencia emocional inmensa desde muy joven había sido dependiente de sus compañeros sentimentales en especial el último que tuvo la golpeaba la insultaba y luego la amenazaba de suicidarse si ella lo dejaba ella ahora estaba deprimida porque veía un círculo vicioso donde no sabía cómo salir de él ella no entendía por qué la vida había sido tan cruel de ponerle a esos hombres que no la amaban que no la valoraban y que sólo la maltrataban a través del diálogo buscamos qué era lo que ella realmente deseaba hacer con su vida ella decía que quería experimentar paz tranquilidad para así poder tener una mejor vida para ella y para su familia allí utilizamos una figura llamada la externalización del problema para ello buscamos entender a su esposo que le motivaba a tener esos comportamientos agresivos hacia ella y luego hacia sí mismo ella misma dijo que era falta de amor por sí mismo si él no se amaba le era muy difícil amar a otra persona esto en particular es algo a veces confuso para nosotros si una persona carece de amor pero su cónyuge le ama le respete y le atiende porque los abusos contra ella pero al hacer ese análisis se dio cuenta que ella también estaba en la misma condición se vio reflejada perfectamente en él ella en el fondo era tan infeliz como él y por eso permitía los maltratos y el chantaje emocional ella carecía de amor por sí misma y de seguir así muy pronto ella repetiría los mismos comportamientos agresivos y manipuladores con su hijo pequeño o con sus familiares cercanos el mirar el problema en la vida de su esposo y buscar la causa le ayudó a ver su propio problema y luego ella empezó a buscar los recursos y alternativas para que ella misma pudiera encontrar ese amor por sí misma que tanto carecía pero que ella no se había dado cuenta por eso invitamos a participar en uno de estos diálogos generativos y así buscar la ruta y los recursos más favorables para tus conflictos personales laborales y familiares te esperamos por eso tengo listo bueno además